Ya está con nosotros el director de desarrollo, secretario de desarrollo económico. Director. Sí, eres director. Sí, director. Ramón Alfaro, en el municipio de León. Y bueno, yo creo que es histórico que confluyan dos exsecretarios de desarrollo económico en la administración leonesa. Tres. A ver, tres. Sí. Héctor López, tú y quién más. Luis Ernesto. Luis Ernesto. Luis Ernesto Ayala. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, eso implica, eso son buenas noticias para el sector. ¿Y en qué se está reflejando, Ramón? Sí, tenemos una, ahora que tomamos la responsabilidad, Arnoldo, muchas gracias por darnos el espacio. Siempre para nosotros es importante comunicarle a tus televidentes y a todos los que te siguen lo que estamos haciendo en materia económica. Creo que no podemos ver un desarrollo de nuestra ciudad si no tenemos un desarrollo económico y que obviamente se refleje en el ingreso de la gente. Que la gente gane bien, que la gente tenga empleo y que tenga oportunidades de poderse desarrollar. Equilibrios, ¿no? Y es un gran reto. Construir equilibrios, porque es una ciudad muy dinámica, pero de pronto se... Con contrastes. Lo ha comentado el alcalde. León es una ciudad de contrastes. El alcalde trae una política, traemos como administración, de la periferia hacia el centro. El león bonito que podemos tener aquí afuera, en el Poliforum Cultural, nuestras zonas comerciales, nuestra habilidad principal, López Mateos, Julevar Las Torres. ¿El centro histórico? El centro histórico, sin duda. Ahí tiene sus claroscuros. Sin duda es un referente. Nuestros propios mercados públicos. Hoy en la mañana recorrimos el mercado Carro Verde, un mercado con tradición, un referente. Uno como visitante que va a otra ciudad y quiere tener y quiere sentir lo que te brinda esa ciudad, no puedes dejar de ir a un mercado público. Tú lo hacías desde que eras subsecretario. Sí, desde que eras subsecretario, secretario, pues todo el programa que impulsamos, que coordinamos, de rescatar nuestros mercados públicos, porque no solamente es el empleo. Ahorita encuentras áreas de oportunidad aquí en la universidad. Sí, sí, sin duda. En las que el trabajo de ustedes puede incidir positivamente. Sí, claro. Nosotros tenemos cinco líneas de trabajo y es en las que hemos focalizado la atención. Pensar en León es la ciudad más importante del estado. Es una ciudad que supera el millón 600 mil habitantes. Es una ciudad, es un municipio que concentra más de 79 mil, casi podríamos decir, redondeando 80 mil unidades económicas. De todos tamaños. De todos tamaños, es otro estado. Entonces, el reto es muy importante y tenemos que focalizar, porque la administración es con un plazo muy corto, que son prácticamente tres años, aunque la visión, siempre la visión tiene que ser a largo plazo. ¿Qué buscamos? Que se generen y se construyan las bases para que en León no estemos cambiando la visión. Que eso es un área de oportunidad que detectamos desde, inclusive desde que estábamos nosotros colaborando en el municipio y hace algunos años, y después en el gobierno del estado. Algo que le falta a León es darle continuidad. ¿Definir un mundo y darle continuidad? ¿Se ha tenido una ruptura en los tres años anteriores, Ramón? Sí, sin duda. O sea, en los años anteriores necesitamos rescatar nuestra identidad. Pero, ¿fue la administración que logró abrir un parque industrial en León? ¿De Bárbara Botello? Sí, claro. León necesita diversidad económica. Necesitamos pensar que ya no solamente como municipio ni como estado, sino como país, tenemos que evolucionar. Si queremos que el ciudadano tenga mejores oportunidades, tenga mejores ingresos, necesitamos pensar más con un largo plazo, con una visión más amplia. León está llamado a ser el referente en el centro del país para que empiece a albergar y construir economía del conocimiento. León necesita pensar en grande. ¿Por dónde empiezas ahí? ¿Apoyarte a las universidades? Sí, sí. O sea, no puedes albergar proyectos, transformación, generación de talento, sin pensar en la parte educativa, en el capital humano. Y tenemos que pensar, inclusive, ya no en preparatoria ni en universidad, sino desde la secundaria. Desde ahí tenemos que empezar a trabajar en esa diversificación, en esa visión mucho más integral, mucho más completa de León. ¿Apoyante al gobierno del estado? Y en el gobierno federal tenemos que alinear. Algo que necesitamos trabajar es en un auténtico federalismo. Lo que le pasa a León no necesariamente va a ser la misma situación, inclusive pensando en el mismo estado de Irapuato, Celaya. Todos tienen su propia vocación, todos tienen su propia dinámica económica y León tiene sus propias características. Tenemos que pensar más, no en lo que hacemos, sino pensar más en lo que somos y mucho más en lo que queremos ser. ¿Pero tienen tiempo para eso? ¿A qué velocidad van a ir? Es que no debemos de pensar en los tiempos de los funcionarios ni en la administración. ¿A largo plazo? Tenemos que pensar en largo plazo y en general construir, no lo que ahorita diga Héctor López, Luis Ernesto, el Ayuntamiento, Ramón Alfaro. En tres años se deba de cambiar. Tenemos que pensar en una proyección a largo plazo y en construir bases sólidas. ¿Qué queremos? Una diversificación económica. Que esa diversificación no desplace a nuestra economía local. Nuestra economía local es muy fuerte y no solamente es calzado, es una economía local de consumo. Hoy tenemos aquí concentrado en León no solamente la industria del calzado, tenemos y se está trabajando por economía, una industria de servicios, de comercio, de abasto. Y desde luego tenemos tres parques tecnológicos. Por eso se está construyendo y se está generando una visión mucho más a largo plazo. ¿Qué tenemos? Cinco líneas. No podemos dispersar nuestra focalización ni tampoco tenemos que ir a contracorriente de lo que trae el Estado, ni mucho menos con la Federación. Nuestra primera... ¿Cuáles son las instrucciones? Las primeras cinco líneas. La primera es diversificación económica con una búsqueda de atracción de inversiones. Y para que lleguen las inversiones, tanto locales, nacionales como internacionales, necesitamos generar las condiciones. Y las condiciones apenas van a un proceso. ¿Los parques industriales? Parques industriales es una... A ver, conectividad. Conectividad, claro. Ahí tenemos una seria crisis, ¿no? Un infarto. Sí, y se tiene que estar resolviendo. Hoy León tiene y hay que potencializar su ubicación estratégica, la importancia de la ciudad y la calidad de vida que tiene. Hoy León está llamado a ser el nodo principal de la actividad económica del Bajío. Tenemos a Aguascalientes, tenemos a San Luis Potosí, tenemos a... Querétaro. Querétaro, tenemos a Jalisco, Guadalajara. Entonces, hay que trabajar en la conectividad, hay que trabajar en la logística. ¿Qué es lo que busca un inversionista? Ayer teníamos aquí a tu ex compañero de gabinete, al secretario de obra pública, Arturo Durán Mirada. Sí, Arturo, nuestro secretario de obra pública. Prioridad del eje metropolitano, prioridad la conexión de la autopista Salamanca-León. Y estamos con el municipio. Pero yo creo que hay que empujar duro, Ramón, porque si no se van rápido, como tú dices, este tiempo, estos tres años. Sí. Y la federación no lleva el mismo paso que ustedes, ¿no? No, pero hay que jalarlos. O sea, el desarrollo debe de ser del centro hacia afuera, no esperar a que las acciones federales y las estatales empujen la dinámica económica de León. León debe ser el factor de cambio para que estos proyectos, la infraestructura que se necesite, la impulsen los propios ciudadanos. Me detengo un poco aquí con los parques industriales. Pero ya tienes que ir caminando uno, que es Colinas de León. Sí, ya tenemos uno que está hoy en operación y todavía está inclusive con algunas obras de infraestructura todavía en proceso. Pero ya una empresa puede llegar a instalarse ahí. Ya está operando. O sea, una empresa con capital americano está operando. Es una empresa de nombre Oscos que hace, le digo, unos otros elevadores, hace las famosas escaleras, los elevadores. Ya está operando desde el año pasado. Hay más empresas que están ahorita en proceso ya de construcción de sus plantas. ¿Han mostrado interés otras en llegar ahí? Sí, y no, y estamos cerrando proyectos en el parque Colinas. ¿Con apoyo del Estado aquí? Sí, somos un solo equipo. Afortunadamente son excompañeros de gobierno del Estado y somos un solo equipo trabajando para que se concreten los proyectos. Otro parque en desarrollo que es el parque Pilva, el parque industrial Bajío, que está ubicado muy cercano a la carretera 45. Andando esa conectividad, aprovechando la ubicación, tiene las dos salidas, la carretera 45 y la autopista Leones a la mano. Fue la gran polémica del año pasado. ¿Ya están listos? No es que sea la gran polémica, sino es el proceso que llevan los parques. Pero ya liberados todos los terrenos. Son procesos, Arnold. Porque el gran tema ahí es Michelin. Los desarrollos de los parques industriales se visualizan a siete años. Ese es, en el plan de negocios, en el plan de desarrollo de los parques es un promedio de siete años. Y entonces el parque tiene una velocidad con base a la consolidación de los proyectos. Te puedo hablar de, en los que he participado yo personalmente, parque que está en Apaseo, el grande, parque Amistad, el debate que teníamos con los inversionistas del norte de la República, era vamos a desarrollar el proyecto a quince años. La dinámica económica de Guanajuato, que es histórica, el parque lo vamos a consolidar en menos del 50% del tiempo en que nos estás planeando. Y el parque se consolidó en tres años. Entonces, el avance y el desarrollo de los parques depende mucho de los proyectos que lleguen. Si llega Michelin, ese parque se llena, pero ya estamos seguros de que sí. El proyecto, el parque, el primer paso del parque es tener el permiso de venta. El permiso de venta ya se otorgó desde hace aproximadamente alrededor de diez días. Muy bien. ¿Una premisa? Una premisa, sí, ya se otorgó. ¿Quiere decir que ya la propiedad de los terrenos todo está en manos de los inversionistas? Sí, es correcto. Es la primera etapa. El parque tiene para dar... ¿Suficiente para Michelin ya? Sin duda. Porque hay inquietud, digo. Sin duda, no, no, ninguna inquietud. Había que aterrizarlo. Lo que estamos dando es certidumbre. Muy bien. Y la invitación, y con mucho gusto aceptamos el reto con Héctor, porque somos un equipo trabajando muchos años, es para venir precisamente a hacer y aportar y a contribuir y a sumar. Y entonces sabemos que hay una expectativa muy importante en el tema económico y venimos a aportar, a hacer alianzas, a hacer sinergia y a que las cosas sucedan. Muy bien. Entonces, Parque Pilva ya está la... Una realidad ya. Así es. Y los proyectos de inversión se estarán dando aviso. Estamos concretando proyectos. Buenas noticias pronto. Muy pronto. Muy pronto. No se va a llenar el parque con ese proyecto que haces referencia. Pero sin duda tiene 400 hectáreas. Claro. Es una anclada importantísima. Así es. Y se va a estar dando de manera progresiva los desarrollos. Entonces, ese es el segundo parque que estamos impulsando. ¿Cuál otro parque más estamos impulsando? El Parque Vimsa. Y a lo mejor el televidente, el público, va a decir, ¿por qué en esa zona? Sencillamente tú lo acabas de decir en la entrevista. Ramón, conectividad. Claro. Los parques no vuelan si no hay conectividad. Puede estar muy padre la ciudad. Puedes tener calidad de vida. Puedes tener campos de golf, hospitales. Universidades. Pero si no hay conectividad. Ferrocarril, carreteras. Eso. Línea de ferrocarril. Autopistas. Línea eléctrica. Gas natural. Gas natural. Fibra óptica. Así es. Y todo está en la zona sur. Está en la carretera Cuarámaro, casi en el entronquear la carretera Los Ramírez. Un primer, una primera etapa de más de... Cercano a la UNAM, digamos. Cercano a la UNAM. Ahí vamos a empezar con una primera nave especulativa. Se estarán dando las buenas noticias. ¿Ese es cuánto hectáreas? También es una primicia. Estamos hablando, en su primera etapa contempla alrededor de 50 hectáreas. Con una proyección de otras 50 adicionales. Tenemos otros tres parques, que es algo que también ha sido en desarrollo, Colinas 2, en Santa Rosa. Así es. Ese parque estaremos nosotros considerando que puede arrancar también en el segundo semestre de este año. Muy cerca del parque Piel, por ahí. Pasamos a la comunidad de Santa Rosa. Ahí va a estar aproximadamente, estamos hablando de unos 13 kilómetros. Además, son polos de desarrollo para zonas diversas de la ciudad. Sí, y algo que tratamos de incorporar, y eso lo estamos cuidando mucho en el caso del proyecto de Pilva, que no se incorpore en el desarrollo de las comunidades, que no se disgregue. Eso es fundamental para que... ¿Esa carretera también habrá que mejorarla mucho? Todo desarrollo industrial implica progreso, y el progreso lo vamos a ver en las comunidades. No solamente es cuestiones de infraestructura, servicios. O sea, hoy podemos recorrer la carretera 45, y tú y yo que la hemos recorrido en bastantes ocasiones. Y muy seguido. Y muy seguido. Hace 10 años no tenías la infraestructura hotelera que se tiene en este momento. Obviamente esa infraestructura es para el visitante de negocios. Se van a dar servicios. Es porque hay mercado. Es porque hay mercado. Porque hay clientes, porque hay proveedores, porque hay visitantes, y se requiere contar con esa infraestructura. Ahora, nada más para dar un dato, y a lo mejor me estoy metiendo en temas de mi compañera directora de hospitalidad, para que podamos nosotros pensar cuánto más tiene que transitar en el desarrollo León, si queremos proyectos de alto impacto, de alta derrama económica, necesitamos contar con una oferta de cuartos de habitación superior a los 10 mil. Entonces, todavía lo que le falta a León... Que andamos aquí por la mitad, quizás. Andamos aproximadamente por la mitad. Con los hoteles nuevos que tú mencionas. Así es. Entonces, la mayoría son para albergar proyectos como Expo Antad, Semana del Emprendedor, proyectos que demandan las miles de visitantes con derrama económica. No por nada, cuando es el Festival del Globo, hay un impacto económico, hay un impacto también a la ciudad que se debe de controlar con el propósito de que el visitante venga satisfecho y contento de que visite nuestra ciudad. Entonces, los parques, regresando al punto, las Colinas 2 en Santa Rosa, Pilva 2, también tenemos el proyecto. ¿Es Santana del Conde, la segunda parte? Es la segunda parte de Santana del Conde. Digamos que es el mismo, pero cuando se trata. No, es que hablamos del mismo, estamos hablando de que el reto que necesitamos, hablando de construir los cimientos para que haya continuidad en el desarrollo, el reto es tener más de mil hectáreas disponibles de infraestructura. Y lo hablo para que podamos hacer un comparativo, mil hectáreas es todo el polígono a Puerto Interior. Puerto Interior, te voy a decir eso. Es otro puerto interior en varias zonas de León. En varias zonas de León. ¿Tiene la capacidad de León? Sin duda. ¿Quedará consolidado en estos tres años los primeros que tienen ustedes garantizados? Está contemplado en el problema de gobierno. Muy bien. Y ya sea Ramón Alfaro, ya sea Héctor López, el que venga atrás... Tiene que continuar. Que continúe. Recursos para la infraestructura. El éxito del tema económico en esta región se llama continuidad. Pero continuidad sobre un rumbo muy bien definido, muy claro, y hacia qué queremos y hacia dónde queremos incidir. No podemos decir hoy que vamos a apostarle al turismo y tres años decir que no, que vamos a fortalecer... Las personas mías o la industria. Así es. Tenemos que clarificar... ¿Y lo tradicional de la ciudad de León hay que hacer? No, tenemos que fortalecer nuestra economía local. Si hay alguna organización, un organismo empresarial que está bien organizado, y no solamente a nivel Guanajuato, a nivel nacional, son nuestros industriales del calzado. Es una cámara que tiene un plan de largo plazo. Un plan de visión a largo plazo. No lo tiene cualquier... Creo que nada más dos industrias más lo tienen a largo plazo. En la región de León y los municipios del Rincón se concentra más del 70% de lo que se produce de calzado en el país. Entonces, dicen, oye, va a haber calzado de León para los próximos años. Un posicionamiento de marca y de imagen mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Se está especializando la industria. Y hacia allá tenemos que evolucionar. ¿Y ahí como municipio, cómo puedes incidir? ¿En qué les puedes ayudar? No, primeramente, en el tema humano. Tenemos que seguir trabajando en el capital humano. ¿Qué queremos que sea? ¿Cómo vamos a generar y disminuir esa brecha que existe entre el nivel de sueldos, entre la empresa competitiva? Tenemos que trabajar de entrada en el recurso humano. ¿Qué nos dice la industria del calzado? Y por eso lo ligamos con los polígonos de pobreza. Cuando vienen, la industria del calzado se maneja por ciclos. ¿Por ciclos? Por ciclos. ¿Cómo lo ha decido? Por ciclos. Se maneja por ciclos. Se maneja por ciclos. Y entonces, estos ciclos... Mundialmente, ¿no? Sí. Es más, hubo un momento en que León se subió a eso, ¿no? Y entonces nos dicen, oye, para este ciclo se requieren más pespuntadores, que son los que necesitan un nivel mucho mayor de grado de especialización. ¿Cuál es la aportación del municipio de manera coordinada con el gobierno del Estado? Generar y desarrollar talento. Aquellos programas que eran muy exitosos de las famosas sonritas ya no existen. ¿Por qué? ¿Por la misma erradicación contra el trabajo infantil? ¿Qué tenemos que hacer? Dignificar el oficio del pespuntador. Hoy ya no es tan atractivo para el joven ser pespuntador, dignificar el ser técnico. Hoy no va a haber todos los espacios para nuestros profesionistas. No tenemos suficientes espacios para comunicólogos, ni para espacios para contadores, ni para licenciados en la administración de empresas. Tenemos que regresar a dignificar el trabajo del técnico. Un gran reto y que tenemos que construir... Los oficios, pero con una visión diferente. Sí, y con modelos no inventar el hino negro. ¿Y ahí piensan ustedes potenciar las instituciones que ya existen, generar nuevas? Sí, y la labor del gobierno, porque el gobierno ni lo puede ni lo debe de hacer todo, ser articuladores. Fundamental la participación de las empresas para que se pueda dar una formación auténtica, una formación dual, dignificar a los técnicos, dignificar a los cargos. ¿La propia gente ya trabajando que se pueda cubrir a un centro de capacitación? Sí. Tenemos ya inclusive para... Hablando de buenas noticias, tenemos ya para el próximo mes de abril o mayo la apertura del plantel del Instituto Estatal de Capacitación en nuestra ciudad, que va a ser un modelo ya no solamente de oficios, sino tener procesos más automatizados y procesos con más valor agregado. ¿Hoy qué requieren nuestras empresas? ¿Cómo le podemos hacer para que gane más el operario? Que sepa manejar equipos automatizados, que sepa programar, que tenga mayor desarrollo. Hoy ya los trabajos de que entras y te jubilas ya no existen. Ya la expectativa del joven ya no es entrar a un trabajo y jubilarse. Hoy el plazo y el periodo promedio de un trabajador en una empresa no supera los cinco años. La movilidad laboral es una macrotendencia que está agudizada inclusive y está concentrada aquí en Guanajuato. Ante ello también necesitamos generar oportunidades y soluciones para que las empresas no pierdan productividad. Y eso es lo que estamos aportando. Hoy sin duda es un gran reto trabajar con el sector educativo, que nuestros muchachos que tienen en este momento rezago educativo regresen a estudiar. Hoy vas a los polígonos de pobreza y tienes muchachos que ya no quieren ir a estudiar. Y les preguntas, oye, ¿en qué quieres trabajar? Tampoco tienen una expectativa. Claro, los famosos ninis. Entonces, ante eso hay mucho que hacer. Ahí necesitamos fortalecer a nuestra industria local. Necesitamos profesionalizar a nuestra gente. Empezando desde cuando se te descompone algo en la casa. Claro. ¿A quién le hablas? Pues le vas a hablar a un fontanero calificado y certificado. Desde ahí, empezando por el pespuntador, supervisor, operario, y nos podemos ir con cada uno de los perfiles de competencia. Se me acaba el tiempo, Ramón. Perdón. Creo que son muchísimos temas de que hablar. No acabaste ni siquiera de hablar de las cinco líneas. No, no pudimos terminar. Pero bueno, nos dejas un panorama muy amplio de cosas, pero también nos da la oportunidad de que volvamos a platicar pronto, ¿no? Sí, que nos invites, estamos abiertos a compartirlo. Y cuando vaya caminando ya esto de… Y acciones ya muy puntuales de lo que estamos haciendo. Gracias por el espacio. Perdón, te agradezco muchísimo. Tengo ahí esperando a mayor otra gente. Sí, por ahí sé que está por ahí el alcalde y les dejamos el espacio. Muchísimas gracias. Al contrario. Ramón Alfaro, el director de Desarrollo Económico de León. Bueno, seguiremos platicando de estos temas, pero será usted una idea amplia de lo que está trabajando esta administración. Voy a una pausa.